Inhala, profundo, tranquilidad No voy a decir buenas noches, tampoco quiero decir buen fin de semana Porque creo que lo que hemos presenciado hoy día por la señal de Movistar Viendo el Manucci contra la U Creo que nos ha malogrado, arruinado, estresado Lo que es la noche Y saben que es lo peor, que lo que deja esta U hoy en día al margen del resultado Que ya sabemos que con Manucci es un incapaz Sabemos que los jugadores, muchos han venido a dormir, etc Pero miren, créanme que he hecho el mejor esfuerzo Por intentar calmarme y ver las cosas a futuro Y con buena óptica Y decir, saben que gente, la U es el Real Madrid Y Barreto y Ferrari Y mañana van a sacar la colaboración con Rosatelle Florcitas de la U Y miren la cuestión que está haciendo Ferrari con Barreto Y no de que componen un entrenador al cual hay que darle tiempo por su proyecto deportivo Yo me pregunto hoy día, ¿qué carajo de puerto deportivo han visto hoy día en la cancha? Me pregunto yo ¿En qué planeta, en qué mundo existe un entrenador Que deja a sus mejores jugadores en el banquillo? ¿No? Y por último, jugadores buenos que tiene no los llama ¿Dónde estuvo Murrugarro hoy en día? Viendo por la televisión El desastre que hoy día ha hecho la U Urruti y Valera Entraron cuando el partido La U siempre lo tenía cuesta Y saben que fue lo peor Que entraron a raíz del penal Que cometería Guzmán Si no era por eso, no entraban hasta que el partido falten 10 minutos Porque así es el incapaz de entrenador que el U tiene desde junio del año pasado Y saben que es lo peor que la gente parecer Reyn se da cuenta de que todo esto recién ocurre ahora Pero, gente, yo no voy a hablar más acerca de lo que es con Pacnuch y todo Porque creo que está muy claro En el video pasado lo dije No tengo por qué reiterar lo que ya está más claro que el agua El sentir del hincha del agua hoy en día Habiendo acabado la fecha 4 Habiendo perdido un clásico Habiendo jugado partidos a nivel internacional Y a poquísimos días de una copa sudamericana Que nos puede equivaler a más de un millón de dólares La gente se da cuenta que el problema es el entrenador Un tema que se veía viendo desde hace rato Y no porque yo no mandé a Di Veneto Que se mande a hacer una doble amarilla Tampoco de que Carvalho se ponga en la media luna Y que Matías Zúcar lo cuelgue Es cierto que con Pacnuch y no más de esos jugadores Que se vayan a hacer cada don Eso es verdad Pero yo no puedo dejar de lado Y no puedo pasar por alto Los horrores que este entrenador comete, Dios mío Es que el partido Lolo arranca perdiendo Mira el equipo que te va a mandar con Pacnuch y la cancha, por Dios Herrera es un 9 que, Dios mío O sea, qué fece le puede tener Un jugador que es cierto En cristal rompía arcos Era la reencarnación de Lolo hace 5 temporadas con cristal Y sí, que era el papá de Lautron Hoy en día no le hace gol ni al arco iris Herrera en la U ha entrado simplemente a estafarnos un año más ¿Y quién se lo cubre por un aditular? Por Dios, Valera no es que sea lo mejor que ha tenido la U Pero pase lo que pase Tiene dos piernas que le van a hacer ir para jugarte Por lo menos 90 minutos Valera no tiene nada de eso ¿Dónde diablo estuvo Murrugarra? Y yo me pregunto ¿Qué ha hecho Chile Nureña para estar por encima de Murrugarra? ¿Que hoy día se ponga a pelarse con el árbitro? Eso es lo que lo pone por encima ¿No de Murrugarra? ¿Que el partido lo hizo por la televisión? ¿Qué hizo Martín Pérez? O sea, por Dios Todos los cambios que hizo la U salieron mal Dios mío Los extranjeros que Atrio lo usó en un horror Unos cumpliendo más que otros y todo Pero tienes que marcar la diferencia Ureña y Di Benedetto Que sí, que mira Que Riveros Que Tarzán No, wow Que da el fichajazo Dios mío Lo que han hecho hoy día O sea, por Dios No es solo un tema De que el plantel Al parecer se ha encontrado con horrores Dentro de lo que podía salir mal Sino porque el entrenador que hoy en día la U tiene Todo lo que puede hacer mal Lo hace mal El nuevo arranca mal El medio arranca mal ¿No? Y bueno, la defensa Pucha, que ni que decirte O sea, no tienes Para poder jugar a Saraya Porque dizque No está en tus planes deportivos Luján No sé para qué día antes lo traen Si no va a jugar Y viene a lesionarse No sé No sé O sea, de verdad ¿Qué te puede decir el plantel de la U en día? Que aparte de que al parecer Todo el mundo se nos lesiona Y necesitamos fichar al mejor chamán Que hay en el mercado de pases El entrenador que tiene la U No sabe utilizar absolutamente nada de eso Hoy en día O siendo esto Domingo 26 9 y 16 de la noche Me imagino que con peluche No puede ser más entrenador de la U Así venga Characa González O quién Quién sé yo Quién va a venir entrenador Pero así venga cualquier entrenadora A dirigir a la U No puede seguir En este momento No puede ser hasta la noche Caracas con peluche Como entrenador de universitario Y de deportes O sea, por Dios Todos los errores Que podían tener No salieron Apuesta con Chuntalaya La casa de apuestas deportiva online Con la que siempre ganarás Ingresa a Chuntalaya.com Regístrate y participa Con mi código Temi Puedes duplicar el 100% De tu depósito Además Como beneficio extra Puedes solicitar En dos recargas Que hagas Un 10% de tu adicional Como dinero real Para que sigas apostando Y ganando Recuerda Que es un juego Para mayores de 18 años Y si apuestas Hazlo con responsabilidad Chuntalaya Juega Y gana ya Y al margen de la crisis Y que bueno La U pudo perder el partido Hoy en día Que finalmente lo perdió Lo que más duele Y lo que más decepciona De todo esto Es que vamos Por lo menos 8 o 9 meses Si no me equivoco Con compañeros En el banquillo Y me pregunto yo ¿Qué es avanzado Con esta U? Todo lo que Podíamos mejorar Lo hemos empeorado Y de maneras tremendas Toda la inversión Que la U hizo Una pandemia De la temporada actual Hoy en día Pierde la apertura Yo lo dije Desde fecha de atrás Pero la gente así Y no puedo juzgarla Porque se ilusionen Por el equipo Porque se viene un clásico A la vuelta de la esquina Es la verdad No puedo quitarles eso Pero hay que ser realistas La U tiene que demostrar En partidos Como en lo que jugó Hoy en día Como en lo que jugó Un patrapoto Y esos partidos ¿No te decía Que la U estaba haciendo Algo mal? No sé Qué terremoto Tenía que pasar Para que nos demos cuenta Que todo estaba pésimo Con compañeros El tema venía siendo El mismo Y los errores Que se mostraron A inicio de la temporada Jamás se solicitaron No en día La eficacia De cara al gol Hoy en día no estuvo Es cierto que la U Tiene una suerte horrible Y Dios mío Sí que los palos Es verdad Es verdad Pero no deje de ser Un equipo extremadamente Predecible de cara al gol Un equipo que no tiene nueve Porque el tiempo Que estuvo Guerrero en la U Fue realmente ineficaz Rivera fue el mejor El más claro de arriba Pero el partido de Polo La verdad Dios mío Polo es un amago Inseguridades Un amago de centros A lo que sea Es rápido Y todo Y sí que mira Que el de la copa De la Libertadores De 2011 Y que Polo El de la apertura 2016 Es un Polo De cuando yo estaba En primaria Secundaria O en sexto De primaria Un Polo que hoy en día Ha pasado un montón de tiempo Y un montón de cosas Que no sabemos Cuando debemos esperar La versión de mi Polo Que todos estamos esperando Un Polo que se quedó En Ayacucho O rompiendo la carrera Perú Y el Matute Y ahí se quedó En el mediocampo De la U Yo no sé Que estamos pagando Para pensar De que Ureña Es más que Murrugarra Yo no sé En qué planeta Y no sé Qué tiene que pasar Para que un entrenador Se dé cuenta Que Murrugarra Tiene un potencial En la U Cuando nos íbamos A dar cuenta Que no necesitaba Velocidad Alguien que vaya al arco Alguien como Urruti Y mira Qué hora entra La U jugó Todo el partido Sin nueve O sea A un equipo Que de por sí No tiene gol Le quita ese nueve Y no pones otro nueve Es cierto Creo que tenía 10 Y que Beneto Es una estupidez Dios mío Lo de Beneto Por Dios O sea Estaba siendo el extranjero Que más cumplía Pero este partido Es lapidario La primera María Es toda una estupidez Es una pendejada Es que es la palabra O sea Por Dios Peleándose con Heredia Por un penal Que ya le habían cobrado A favor de un universitario Y la segunda María Dios mío O sea Es a propósito O sea Fue a propósito Para el partido Hoy en día Hay algo en contra Del entrenador Porque Si bueno Díganlo Y todos Lo vamos a aplaudir Entonces Pero no perjudiquen A la U No es solo Como se sientan Ustedes Porque a ustedes Lo vamos a alentar Todos los domingos Quienes están llenados Al estadio Y quienes se han invertido Tanto en ti Es el ninja Son los sponsors Y lo hacen por ustedes Y lo hacen por ustedes Impresentables Y nos regalan esto Es cierto De comisión de entrenador Que no da por nada Pero Por Dios Por parte de los jugadores El compromiso Es cero Es un cero A la izquierda Hay decepciones Pero el partido Que Herrera Que no le van a rescindir Cuando ya estaba El penal De Guzmán Que no Lo que quieren decir Es que les paguen Su liquidación Y si la U Tuvo buenos minutos Fue más que nada Por el ingreso De Valero De Urruti Porque la U Al margen de todos Empezó a parar Un poquito mejor Y nada más Por el envío Enímico del penal Que Carvalho La trabajó bien A Raciel García Y en más De esos minutos De la U Fueron absolutamente nada Mandar pelotazos Que por aquí te regalan Una falta a Cocillo Que Correa Le hace una falta A Pérez Guedes Y por ahí algo Algo pasa Una pelota parada De Urruti Y luego tuvo Un montón de ocasiones De cara al gol Incluso el tiro Al palo de Valera Del cual me imagino Que Ferrari Con Policia Van a agarrar Toda la semana Para intentar excusar Lo que ha sido El partido hoy en día Que si el palo De Cabaninha Que si el palo De Valera Que si el tiro libre De Urruti Que si Heredia No le dejaba el penal A Herrera Todo pasaba Y que la U Resultado hubiera sido Muy distinto Así venimos diciendo siempre Que si Valera Hubiera metido Lo que falló En Tarapoto Que si tan solo Calcaterra Lo hubiera reventado Al Darco A Sarabia No gente No, no es solo La eficacia de cara al gol Y que lo utilice Una suerte malísima Que necesitamos Que nos hacen huevo Un baño en ruda Cualquier cosa Y es cierto Que tenemos mala suerte Pero no podemos dejar de lado El próximo planteamiento Que tenemos De la banca de suplentes Y toda la apertura Se ha perdido hoy en día O sea Me imagino yo Si me pongo en la mente De la gente Para mí se perió En la fecha 2 Porque hay que demostrar Hoy en día Demostramos que estamos mal Y lo más Desolador de todo esto Es que Si Ferrari Y Barreto Salen a chalequear A Compagnucci Que lo hubo muy capaces De que lo lleguen a hacer Y lo siguen manteniendo El tema El tema se va a grabar Aún peor Y que si lo batan A Compagnucci Tomando en cuenta Los partidos de horror Que se le viene en la U Ahora en adelante Y la Copa Sudamericana Que está acá a la vuelta Y la esquina Tenencia en el Monumental Perter todo eso Que lo veo probable Que pase porque El fichur de la U No es para nada amable Y salidas muy complicadas Que hay Eso es una catástrofe La U va a ir de Guatemala A Guatepeor Y saben que es lo peor Que ustedes han jugado Con el hincha La administración La ha visto la cara al hincha Trabajan muy bien Con todo lo que es El tema de la reparación Del club Y esto y el otro Pero lo deportivo Es muy importante Extremadamente importante Es el principal motor Que va a mover tu afición Y que te va a mover el dinero Invierte en tu equipo Para que tengas Mucha más ganancia Ferrari Invertiste Si y bueno El plantel de hoy en día No es tan malo Como en las temporadas anteriores Pero mira Como nos sale todo esto Como un entrenador Con una mentalidad tan mala Frega todo un equipo Frega todo de fuerza De una pretemporada Vamos semana tras semana Viendo Si que mira Que activamos Tres nuevas promociones Para los usuarios adherentes Que mira Enfocados en el partido Del domingo La gente los apoya La gente está en las buenas Y en las malas La gente invierte en ustedes Los sponsors invierten en ustedes En que sus marcas Se vean en la camiseta Que ustedes tienen Vestidas en el pecho En este momento Impresentables Y nos responden así Todos los sueldos perdidos De la temporada pasada Por entrenadores Que jamás llegaran a responder Y hoy en día Fecha 4 Puerto de una copa sombricana Nos damos cuenta Que uno más Que el entrenador Que tenemos desde julio El año pasado Tampoco llegó a funcionar Nos damos cuenta Recién ahorita Y estuvieron desde hace rato Por dios O sea me pregunto Para Barreto y Ferrari Les pareció bien Haber contado Como entrenador En vista de todo el diáster Que había hecho Gutiérrez En el clásico Y etc Haber contado Con un disque entrenador Que durante Más de 15 años Había sido Asistente técnico O sea Hemos traído A un experimento En medio de un equipo Que no tenía margen de error Y lo hemos mantenido Durante meses Con un suelto Seguramente muy bueno Teniendo jugadores De acá De para allá Y mira como los utiliza Somos un equipo Y yo quiero que la gente Se lo metas en la cabeza Porque esto es así Si yo ahorita agarrara Y diría No gente ¿Saben qué? Que vamos acá A luchar por la 27 Ustedes tranquilos Ustedes confíen Nada más En Riveros En Di Benedetto Seguramente tendría Hartos likes Pero mi canal Jamás ha sido así Si me gusta decir Es algo que por lo menos Hace un poquito la verdad Muy fuera del fanatismo Yo soy muy hincha de la U Yo quiero la U Desde que soy niño Tengo la ilusión De ver a la U Salir campeón Y me ha tocado Vivir una etapa Terrible de la U Una etapa Feísima Y si quiero Y si soy tan punzante Con la U Es porque yo quiero Que mi equipo mejore Quiero que vaya Para bien Y a veces Hay que ser bien drástico Y ahora les digo Métanse en la cabeza Que somos un equipo Que hace 10 años No gana absolutamente nada No hemos ganado Nada Nuestros rivales Se nos están acercando Cada vez más Cerca Y cerca Y cerca Y mejoran Económicamente Y deportivamente Muy por encima de nosotros La U Algo ha avanzado Pero en lo deportivo No hemos avanzado En absolutamente nada En estos meses Y este partido Se da tanta caula A la margen del marcador Es por eso Porque nos han visto la cara Porque nos han engañado Este plantel Da para tener fe Hay con que creer Es cierto Es un plantel Mucho mejor que De temporadas pasadas Pero un proyecto de deportivo Se trabaja desde arriba Y no puedes tener Tanto tiempo Y con tanto Que eres un entrenador Como Compagnucci Un entrenador Que no tiene sangre ganadora Un entrenador Que no termina absolutamente nada Y un entrenador Que no sé Qué diablos Ha trabajado En la U Hasta el día de hoy El resultado Es este partido Hoy en día Una U partida Una U sin alma Una U sin identidad Y saben qué es lo peor Y lo que más duele Es que esta U No tiene garra Habían U's peores Que con peores jugadores En peores momentos Desacaban algo distinto Tomaban un temperamento diferente Está el problema De tener un entrenador Con la sangre Que hoy en día tenemos Se acabó gente Se acabó La apertura Se acabó hoy en día Esto de así Las matemáticas Siempre van a estar No es lógico Eso pasa Pero futbolísticamente Es lo que prima Y la U Por un tema de entrenador Y por lo que se va a venir De ahora en adelante Y más aún con la sudamericana Que nos va a distraer un montón Todo se pone muy cuesta arriba Adiós compagnucci Gracias por nada No por el clásico Y sí, bueno Nos activamos muchísimo Después de haberle ganado alianza Espero que al final Sean campeones nacionales Y nosotros nos quedemos Con una sudamericana Gracias La apertura Y buen día Y tuve la ilusión De la gente Se acabó hoy El margen de error Para muchos Sinamente se acabó hoy día Para mí se acabó Hace rato Gente La verdad es que Qué dolor Qué dolor No tengo cómo expresar Más mi frustración Pero bueno Como les dije Esperen decepcionarse Para no acabar peor Es imposible No enojarte Obviamente Por cómo se hagan las cosas Todo lo que se leó mal Hoy día se leó mal Nuevamente Repito Pero sí el fútbol Pues ¿Qué nos queda Más que Tener la frente en alta Y mirar para adelante El futuro oscuro Que se le viene a la U En los partidos siguientes Desde acá le doy un abrazo Al hincha crema Que pasa un momento Muy difícil Sobre todo A la gente más joven De mi canal Que bueno Así como yo Le atacó a ver Una U Tan deleznable Tan triste Una versión tan Marchitada De la línea de historia Que tiene el equipo Más grande del Perú Dios sabe Si vamos a seguir Con este lema En los siguientes años Con gente que Trabaja bien Bien en el club Ojalá Ojalá sí Un abrazo para todos En este momento De dolor Y esperar Con la oferta de nato Que todo llegue a cambiar Ojalá ahí sea Son las únicas palabras Que De buena fe Que puedo encontrar Para acabar esta noche Tan amarga Tan triste Y esta historia Quizás Ojalá sea así De lo que fue El paso de Compagnucci Por la U Este ciclo perrillo Este ciclo nulo Que ha tenido Universitario Y que todo Acabe de esta manera Cierro el video Mandando saludos A Gianfranco Nicita Aguilar David Palti Rey David Y Alonso Valdizán Suscriptores Que me forran a seguir A Instagram Si quieres Sobre el siguiente video Así como lo hicieron Y esto lo tienes Que era seguirme A Instagram Me encuentras como Arroba Manuel Quien pagosebía Además que podremos Tener contacto El link está en la descripción Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que el video Te haya gustado Si fue así Por favor Tiene mi canal Activa la campanita Para recibir Más videos Así Sobre una pequeña parte De la gente Que en mis videos Lo hace Por lo que si te suscribes Se apuría bastante Estumir el canal Para poder seguir creciendo Y llegar a mucho más hinchas Dale like Y compártelo Para poder llegar A muchas más personas También puedes Hacerme en redes sociales Haciéndome en Instagram Y en Twitter Para estar mucho más en contacto Los links están fijados En el comentario fijado O en la descripción del video Además si me vas a decir A Twitter Te voy a estar obviendo El follow Sin más que decir Soy Timmy Tales Yo me despido Y chao